Con la llegada de la Navidad son típicas las reuniones de amigos, familiares, de compañeros... ...y cualquier excusa buena para una celebración. Disfrutan los pequeños y lo hacen también los mayores. Y es que este martes, como cada año, se ha celebrado la tradicional comida de Navidad... ...de los centros y asociaciones de mayores de Córdoba. Más de un centenar han acudido a la cita donde no han faltado las risas... ...las conversaciones distendidas, la buena comida y, por supuesto, la mejor de las compañías. Me gusta compartir esta comida con tantos centros de mayores que hay. Hay tres amigos y reunidos aquí, y nos atienden muy bien. Este año el escenario ha sido el Hotel Córdoba Center, una convivencia donde ha reinado... ...el ambiente agradable y donde el espíritu navideño ha estado acompañando... ...a nuestros mayores en este día tan especial.